Vamos a dialogar con Adriana Jambay, la directora de gobierno de la Municipalidad del Partido de Patagones. Adriana, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Raúl. Acá estamos, te escucho. Bueno, queríamos tener algunas precisiones acerca de cómo está la situación del barrio Pueblo Nuevo. Hubo elecciones hace algún tiempo atrás, pero tenemos entendido que quien ganó las elecciones para la Junta del Barrio habría renunciado. No sabemos si es a lista completa o solamente la presidenta. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, mira, el tema es así. Hubo elecciones en el barrio y ganó una lista. Nosotros, a ver, al no tener los padrones actualizados de algunos barrios, optamos siempre por, nos ponemos de acuerdo con las listas y decimos, bueno, ¿a quién vamos a dejar votar? A la gente que tiene domicilio en el barrio. Entonces, lo primero que nos fijamos nosotros en el momento de la elección es que la persona de la lista que se presentan y los que van a votar sean residentes del barrio. Así dice la ordenanza. Nosotros nos fijamos de acuerdo al documento. Así fue la votación. La persona esta que se presenta en la lista, Albrecht, que es la que gana, tenía domicilio en el barrio. Resulta que pasa de elección y gana por una pequeña diferencia de votos, pero ganó esa lista, la lista de Albrecht. Y resulta que después presentaron impugnación. La otra lista, la paredora, presenta impugnación que dice que son pruebas, pruebas documentales, que testigos y gente que vive en el barrio, que ella no reside más en el barrio, que hace dos años o algo así, no reside. Entonces, se nos plantea una situación media extraña, digamos, porque no sé si la ordenanza en sí prevé esa situación. Claro. Porque, bueno, una elección, que fue una elección que se realizó y, bueno, ganó una lista y resulta que la impugnan. Entonces, el expediente pasó a legales, que el presidente, el asesor legal, el presidente de la Junta, vamos a determinar qué va a suceder. Yo entiendo, en principio, que como esa lista no asumió, solamente ganó las elecciones, pero no hubo un acto de asunción, entiendo que al impugnarse esa lista tendríamos que volver a llamar a elecciones. Digamos que no nos pasa a triunfar la lista que ha perdido, sino que hay una nueva convocatoria. Claro. Entiendo yo, en principio, porque esa lista tampoco ganó. Entonces, tenemos que volver a hacer las elecciones y que se presenten nuevamente. Si es la única lista que se presenta, se da por ganadora y si hay otra lista, se cumplirá nuevamente. Porque no está... Es decir, yo entiendo que no está prevista esta situación, por lo menos en las ordenanzas nuestras municipales. Puede ser que tengamos que acudir a otro tipo de normativa de electoral a nivel, no sé, provincial. Pero no me queda claro esta situación que esté prevista en las ordenanzas municipales. Digamos que la lista ganadora nunca asumió porque la presidenta renunció o renunció a la comisión en pleno. En principio, presentaron una impugnación. La otra lista presenta impugnación denunciando el hecho de que la presidenta que iba encabezando la lista ganadora no vivía en el barrio. Claro. Y presenta una nota pidiendo la impugnación con un montón de firmas de gente del barrio. Y ante esta situación, tengo entendido que ante esta situación, la persona de la lista ganadora viene y renuncia. ¿Y qué pasa con la resta...? No es que corremos listas. No podemos hacer corrimiento de lista tampoco porque no asumieron. Es decir, en el corrimiento de lista, cuando se baja la presidenta, asume el vicepresidente en un caso de que estén en función. Pero en este caso no están en función porque nunca asumió. Claro. O sea, que se baja la lista completa. Y yo entiendo que sí. Porque no asumió. Si hubiese, no sé, si hubiese habido un decreto de asunción de la lista, era diferente. Porque ya estaba en funciones. Entonces ahí sí puede renunciar la presidenta y asume el vicepresidente. Que habría que ver si esa lista se bajó toda. Porque yo no me consta que vinieron a presentarse todos a renunciar a la lista. Eso tendremos que chequear. Está bien. Porque vemos que mientras tanto la Comisión del Barrio está prácticamente en estado de cefalía. Sí. En principio está cefala, sí. ¿Y cuándo estiman ustedes que podrán resolver esta situación? Sí, yo creo que en estos días, no te olvides que en enero estuvimos de receso. El pediente pasó, las elecciones fue en diciembre, el 23, fue una fecha media de edad, porque fue el 23. Vinieron la fiesta después de estar el receso. Así que supongo que ahora cuando nos determinen, si es que hay que llamar a elecciones, nosotros en 60 días tenemos que estar llamando a elecciones. Digamos que esto recién podría estar hablando de una normalización para el mes de mayo aproximadamente. Sí, sí. Así va a ser. Y mientras tanto lo que habría que ver es... Por lo menos, a ver, es mi opinión en principio. Claro. Habría que ver si legalmente corresponde, así como estoy mencionando yo, quizá mi... Tu interpretación. De forma que, claro, ya te digo, no está establecido en la norma, pero bueno, si no está en esta ordenanza nuestra, iremos a hacer una interpretación de otro tipo de normativa. Lo cierto es que denunció solamente la presidenta que estaba... En principio, sí, así fue. Había sido impugnada. Exacto. Pero nunca se tomó un juramento al resto de la comisión, nada por el tipo. Exacto. No se había alcanzado a tomar nada. Claro, no habían asumido. Claro. Porque fue ahí, el 23 fue la elección y al día siguiente trajeron la impugnación. Exactamente, sí. Y un par días después la presidenta que había ganado dijo que iba a renunciar al cargo. Exacto. Así fue. Por lo menos lo comunicó en los medios y acá llamó, creo que llamó por teléfono avisando que no iba a asumir, renunciar. Y si hablamos técnicamente e institucionalmente, ¿cómo sería la situación hoy de esa comisión, de la comisión de fomento? Está céfala, porque la anterior residenta ya había renunciado. Claro. Es decir, nosotros nos llamamos a elecciones porque ya venció el contacto. Claro. Es decir que hoy está esta cefalía y en el camino ustedes están tratando de ver lo antes posible cuándo pueden convocar a un nuevo ciclo electoral. Sí, si se determina que hay que llamar, nosotros llamamos enseguida a elecciones y bueno, si se presenta con tiempo de anticipación una sola lista, esa lista es la ganadora. Que no planea que se vuelva a presentar la misma persona. No es la que se baja, sino la que competía. Sí, o por lo menos que logren un consenso necesario para formar una lista, porque la verdad que encontrar gente que quiera trabajar a honor en alguna comisión siempre es bastante difícil, ¿verdad? Por eso, sí, sí, sí. Es así. Sí, bueno, esto es voluntad de los residentes del barrio, obviamente, sí. Nosotros igualmente desde el Estado le damos un subsidio que se le da para, en caso de que haya algún Zoom, pagar los gastos del Zoom y para hacer el mejoramiento habitacional de algún vecino o para un mejoramiento de una plaza. Estamos dando más o menos del Estado municipal 25.000, 30.000 pesos mensuales que se rinden y se vuelven a pedir al misiguiente. Está bien. Hay que rendir y decir en qué se gastó. Exacto. Si se le fue una ayuda a algún vecino del barrio o para pintar una plaza, un banco, algún menor, obviamente. Pero sí, se rinde y se vuelve a solicitar el dinero el otro mes. Está bien. Adriana, gracias por atendernos. No, de nada. Que estés bien. Muy bien, hablábamos con Adriana Jambay, la directora de gobierno de la Municipalidad del Partido Patagones, quien dijo que el barrio está sin comisión. Está en estado de acefalía y, bueno, esperemos que lo puedan resolver prontamente. Gracias. 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 Gracias.